Bolido, el E1, el H1, viejo saludando por ahí con mucho gusto, saludcita, se llama, hay que darle pa' delante Ay, mirale, pa' delante, pa' mot loc y com a un alte Hay que activar a la gente Hay cargos importantes Arroquecimiento y teniente A la obra de un paleta Morando en la bucheta Pensando en un sueño de baile Vas a tapar de salida Si consigues que activar iba Aquí no hay más celerones Siempre culpe la tarde Con el talio nos teme Que son encargadores Seguen de guarda los plebes Estos plebes de los alitrax Cayeron con el balax Compañeros de batalla Somos la doble adorada Somos mujeres de la salvada Los alzones de mi cuidad Con la paz enamorada Vamos a tapar de salida Si es que activar iba Aquí no hay más celerones Siempre culpe la tarde le leve Ahorita no hay más celerones Y sobrecargadores Y seguimos avanzando por ahí Llegamos también los chicoteritos Nos lo corrigan por ahí Los colegas Se llama El Jómero Culiacán El Jómero Culiacán El Jómero Culiacán El Jómero Culiacán La Tierra tiene Se lo ha ganado El cariño De sus hijos para el amasarado Tirando pan y la ciudad La discoteca espadará Que quiero despadilar Allá en la sierra me verán Allá en mi beso Por la maleza Por la alegría Se lo tristeza Cuando sale Vienen jalea Y billetes En la mesa Yo soy de ambiente Valente Y no presumo Pero siempre Y tome apocal Número uno Hay un abrazo Y un celulazo Para aquellos que ya no están Para los antras caídos Aprovechó Empezar a volar A un compañero informal Él es un buen chavo Y algo más Somos amigos de verdad Para los antras caídos En un individuo Lo que queremos Lo hemos cumplido Para el amor Tampoco en ello Esto ya se ha concupido Hay varios números por ahí Con los niños Me recuerda a mí Nos han buscado Conocer Colombia y también París Por Panamá Hemos saliendo En la cretina, en tu riciado no me quedé con esa vida que Diosito me ha mandado Yo soy de miel, de neva y de dulce cimo, pero ese pleito me apoya en un menudo Hay más abrazos a los brazos para aquellos que ya no están Para los años tras caídos Compleciendo por ahí con la canción